Hola, en este video explicaré la resolución de una estructura hiperestática mediante el método de la rigidez. La estructura está conformada por un tensor de una pulgada, una viga de acero de sección IPE, y una columna de concreto de sección cuadrada. Existen dos reacciones de más, una en sentido X del rodillo, y la otra en sentido en Y en el apoyo del tensor. Como datos necesarios de la estructura está la resistencia del acero y del concreto. También está los valores de módulo de elasticidad. Como cargas gravitatorias tenemos, una carga distribuida, W, sobre la viga, y una puntual, P, en un extremo de la viga. Antes de aplicar el método de la rigidez, voy a explicar la interpretación de las fórmulas de rigidez, cuando se aplican los grados de libertad. En el primer caso, cuando se aplica un momento unitario en un extremo de un elemento bien potrado, aparecen las reacciones que son, K, A y B, y con sus fórmulas, se podrá armar la matriz de rigidez. En el segundo caso, cuando se aplica un momento unitario en un elemento empotrado en un extremo y fijo en el otro. La deformación es distinta a la primera, ya que en el fijo no hay oposición de momento. Tenemos solo las reacciones K, y B. En el tercer caso, aplicamos una fuerza unitaria en el elemento bien potrado. La deformación se manifiesta de la siguiente manera teniendo como reacciones, B y T. En el cuarto caso, aplicamos una fuerza unitaria a un elemento empotrado en un extremo y fijo en el otro. Como en el segundo caso, no hay momento en el apoyo fijo, teniendo las siguientes fórmulas. Las reacciones, B y T. El último caso es el desplazamiento del tensor. El tensor puede contraerse o alargarse, pero no verse afectado por esfuerzos flexionantes debido a su conexión axial. Un extremo del tensor se puede desplazar en sentido X o Y, o en ambos. Cuando esto sucede, aparecen las reacciones TX y TY, descritas con las siguientes fórmulas. Y si el tensor se desplaza en un sentido, aplicamos la fórmula de T. Por último, para definir el signo según el sentido de las reacciones, utilizo el siguiente cuadro. Restricciones en los grados de libertad y la aplicación de cada carga unitaria. Primero se enumera los elementos de la estructura, como son las vigas y columnas. Ahora restringimos los grados de libertad, los giros rotacionales que se producen en la unión viga con columna, y en el apoyo deslizante de la viga, por lo cual se procede a colocar un empotramiento ficticio en ambos extremos. En el lado izquierdo de la viga, existe también un grado de libertad de desplazamiento vertical, provocado por el rodillo y el tensor, que es un elemento que se alarga o se contrae. Se coloca una biela para impedir el desplazamiento del punto. Con tres grados de libertad la matriz de rigidez, tiene un tamaño de 3x3. Se procede a liberar sólo la primera restricción y aplicamos un momento unitario. Según lo visto anteriormente, vemos la deformación del elemento y las reacciones que se aplican. El número del subíndice de la reacción dependerá de la enumeración del elemento deformado. Para armar la primera columna de la matriz, usamos las reacciones según los grados de libertad aplicados. Como en el primer grado de libertad es un giro unitario, aplicamos cada uno de la viga. En el segundo grado de libertad tenemos A1. Y en el tercero tenemos la reacción B1 positivo en sentido a la carga unitaria del desplazamiento del tercer grado de libertad. Cuando liberamos la segunda restricción, se aplica el segundo giro unitario que deforma la viga y la columna. Con las reacciones de la viga y columna, se elabora la segunda columna de la matriz según el orden de las cargas unitarias aplicadas. En el primer punto tenemos A1, en el segundo se manifiestan dos giros, K1 y K2. Y en el tercero la fuerza B1. Y por último en la liberación del tercer grado de libertad, la deformación de la estructura tiende a comprimir el tensor y deformar la viga por acción de la carga unitaria aplicada. Aparecen las reacciones de la viga y del tensor, según la deformación del elemento. De la misma manera, se elabora la tercera columna de la matriz según el orden de las reacciones. El tercer elemento de la matriz es la suma de T1 de la viga y T1 del tensor. Como vemos tenemos la matriz de rigidez simétrica de la estructura. Para facilitar los cálculos, uso un software de cálculo, donde defino los datos del problema como variables. Utilizo las fórmulas y realizo las operaciones dada por la matriz de rigidez, según la fórmula K, A, B y T. Las operaciones son realizadas de manera consecutiva, y utilizo especialmente las unidades toneladas centímetros. Definimos la matriz de rigidez, mediante la variable MR, con sus respectivos valores de elementos. Elaboración de matriz de esfuerzos externos. Primero las vigas y columnas deben estar con empotramiento ficticios en ambos extremos. Las cargas que actúan en estos elementos son aquellas que producen esfuerzo directamente en los empotramientos ficticios. Por ejemplo, la carga P de 1.3 toneladas. También puede ser una carga de momento aplicada directamente en el nodo. Se lo explicaré en el siguiente ejemplo. Supongamos que en la misma estructura hay un volado con la carga distribuida W, se calcula el momento del volado causado en el nodo, siendo dicho momento un esfuerzo externo. Se producirá la misma tensión en el tensor y en las reacciones finales de la estructura cargada. Siguiendo con lo anterior, necesitamos encontrar los esfuerzos a momentos en los grados de libertad 1 y 2. Y un esfuerzo de carga puntual en el tercero. Aquí tenemos la matriz de esfuerzos externos formada, el primero y el segundo elemento de la matriz es cero, ya que no hay cargas a momento aplicados directamente en los nodos. Pero, en el tercer elemento, está el valor de la carga puntual aplicada directamente en el primer nodo, del tercer grado de libertad de desplazamiento. Matriz de esfuerzos internos. Esta matriz está formada por las reacciones provocadas por las cargas gravitatorias aplicadas sobre los elementos empotrados ficticiamente. La única carga que actúa, es la distribuida sobre la viga. En el primer elemento de la matriz, calculamos el momento con la siguiente fórmula. De la misma manera es para el segundo elemento de la matriz, siendo un momento negativo por el sentido de la reacción. Pero si en la columna hay una carga interna que genera un momento, será sumado al momento negativo de la viga. También consideramos el signo de reacción según el sentido de la carga aplicada en dicha columna. El tercer elemento es la reacción como fuerza puntual por la carga distribuida, siendo esta positiva aplicando su respectiva fórmula. Los valores usados están en unidades de toneladas y centímetros. Teniendo las tres matrices elaboradas, calcularemos los desplazamientos y giros producidos en la estructura por las cargas gravitatorias. Para ello necesitamos la siguiente fórmula. En el tercer valor de la matriz resultante representa el desplazamiento vertical en ese punto. Para verificar su resultado lo comparo en un programa, donde el resultado es muy aproximado a 0.18 centímetros hacia abajo. Varía unas milésimas, pero dependerá de la precisión de los valores de los materiales agregados en la estructura. El programa F-Tool ayuda en la presentación gráficas de los esfuerzos, cargas, reacciones y medidas de la estructura. Además de poder exportar las gráficas a AutoCAD, al exportarlo como un archivo de formato DXF. Si queremos saber la fuerza axial que está sometido el tensor, multiplicamos el telle de la rigidez del tensor por el desplazamiento obtenido. Como resultados tenemos 4.66 toneladas de fuerza de tracción causado por las cargas gravitatorias. El tensor puede resistir una capacidad de carga axial máxima, que depende del límite de la fluencia del acero y el área de la sección del elemento. Al multiplicar estos dos valores tenemos una resistencia máxima de 12.82 toneladas. Al hacer la relación de demanda y capacidad tenemos un resultado aproximado del 40%. Nos damos cuenta que la sección está sobredimensionada y podríamos usar otro elemento de sección menor para economizar material. Matriz de resultados de esfuerzos cortantes. Aquí tenemos el diagrama de esfuerzos cortantes de la estructura. Vemos que sus resultados se visualizan en cada extremo de la viga y de la columna. Para obtener estos valores de manera matricial, primero asignamos un orden para los resultados. Se forma la matriz con las reacciones producidas por las cargas gravitatorias en los elementos empotrados en cada extremo. Según las fórmulas y el orden establecido para el resultado de cada elemento de la matriz. Si no hay cargas, el valor en el elemento es cero. Por último, se elabora una matriz de rigidez. Para construir esta matriz necesitamos las tres gráficas de deformaciones unitarias y considerar el signo del sentido de la reacción. En la primera columna de la matriz, se usa las reacciones B1, según el orden en la gráfica del primer giro unitario. Únicamente nos interesa las reacciones de carga puntual en el extremo de cada elemento, ya que estamos relacionando esfuerzos cortantes. Para la segunda columna de la matriz, se procede de la misma manera utilizando la gráfica de formaciones del segundo grado de libertad y las reacciones B1 y B2. Y en la tercera columna, usamos la gráfica de deformación de carga unitaria en el desplazamiento, donde la reacción que se utiliza es D1. Al final, se multiplica la matriz de rigidez de reacciones cortantes con la matriz de resultados de giros y desplazamientos obtenidos anteriormente. Cuando realizamos esta operación con matrices, obtenemos los valores de esfuerzos cortantes. En el lado izquierdo y derecho de la viga, como también en la parte superior e inferior de la columna. Estos valores están relacionados con la reacción que se transmiten de los apoyos a dichos elementos. En pocas palabras calculamos las reacciones finales de los apoyos de la estructura real. Matriz de resultados de esfuerzos flexionantes. Si queremos obtener los esfuerzos de momentos en los mismos puntos, se procede de la misma forma que con los esfuerzos cortantes. Previamente ordenamos la matriz de resultados. Primero, requerimos las reacciones a momento de las cargas gravitatorias aplicadas en cada elemento, usando la respectiva fórmula y signo, considerando las unidades de toneladas centímetros. Segundo, elaboramos la matriz de rigidez a momentos. Solo necesitamos las rigideces K, A y B, que se producen como momentos al aplicar cada carga unitaria en los distintos grados de libertad. Ordenamos los valores de rigidez en cada columna, sin olvidar el orden con que nuestra matriz de resultado es elaborada. Y por último, se multiplica la matriz de rigidez de reacciones a momentos con la matriz de giros y desplazamientos obtenidos anteriormente. Al resolver la matriz, directamente obtenemos los momentos flexionantes en cada punto. En el primero es cero, ya que es un apoyo deslizante en la viga y por lo tanto no hay momento. En la unión de viga y columna los momentos son los mismos, ya que se transmite de manera continua en dos elementos. Tienen sentido opuesto en cada uno, claramente se lo visualiza en el diagrama de momento. Por último, también se obtiene la reacción a momento y su sentido en el apoyo de la columna. Compartiré los archivos en la descripción del video, de la hoja de cálculo y del programa para simular la estructura. De antemano les agradezco por su atención, y espero haberles ayudado.